7 segundos para darme un besocito con alguien Hola, mi amigo, mi amigo, mi amigo, mi amigo Hola, Team Hooky Estoy muy contenta de tener a su familia Me voy a esperar porque estén muy bien Y si es la primera vez que tú estés por acá Suscríbete a este canal que es una parte de esta línea No mire que tanto vamos a subir a Hooky No Team Hooky, hoy haremos el reto de los 7 segundos El cual consiste en hacer retos en 7 segundos Así de fácil, así de sencillo No tiene ciencia esto En este platito tenemos muchos retos Los cuales tenemos que cumplir en 7 segundos Obviamente Ya que el título así lo dice Pero creanlo, son retos muy extremos Es que todos nosotros somos muy extremos Todos Así que vamos a comenzar ya Se te está olvidando algo a ti y a todos ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No recuerdan? No Puedes empezar, ¿qué nos falta? Los saludos Saludos Tenemos que mandar saludos a las personas que tienen que activar las notificaciones de este canal Así que prepárense para los saludos al estilo Hooky Love Saludos para Tienes 2 segundos para darle like a este video si te gustaría un saludo a nuestro estilo Para nosotros mandarte saluditos Solo tienes que picarle a esta campanita para activar las notificaciones Y mandarnos captura de pantalla al Instagram oficial de Hooky Love Que es este O si quieres tener más oportunidad Mándanosla a nuestros Instagram personales Que ya están apareciendo aquí en pantalla Un bailecito a lo que ustedes nos mandan Pero bueno, Tien Hooky, ya es momento de comenzar Ok, ¿Quién va a ser el primero que va a sacar papelito? Yo creo que... No, 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 no Chinchampu legal, legal Ok, ok, sí, vay Más acá atrás, el primero que salga saca papelito, ok Chinchampu ¡Chinchampu! ¡Estoy! Ay, pero no vamos a sacar Ay, no, no, no ¡Ay no! ¡No mal! ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué es eso? ¡No! No! ¡No te sableme! ¡Ya! ¡A andpan! Tengo 7 segundos para ir al referee y vaciarme la leche 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Oh, you touch my ta-la-la Mmm, my ding-ding-dong Bravo, bravo, bravo ¿Por qué estos retos, güey? Está bien helada, no confío No, man, en serio, esto se va a descontrolar Primer reto y vean la intensidad de este reto Preguntita A muchos no les gustan los retos extremos Porque dicen que nos estamos haciendo daño O podemos hacer cosas malas Incitamos a los niños a hacer cosas malas Ustedes comenten porque sus comentarios son importantes ¿Les gustan los retos que hacemos o no les gustan? Solamente pongan hashtag sí y hashtag no Por favor, en este momento ¿Por qué el hashtag? Porque a mí me gustan los hashtag sí Comenten ya porque vamos a estar muy pendientes Y si a ustedes no les gusta, pues ya no vamos a hacer más retos ¿Quién va a estar en segundo? Chichapú los cuatro Chichapú ¡Eh! ¡Eh! ¡Vamos, Pito! ¡Dale! ¡A ver! ¡A ver! La verdad tiene que reconocer que empezamos fuerte Super extremo Super extremo ¡A ver! ¡Fue bien 22! ¡Ya que estaba bien helado! ¡Prepetición! 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 ¡Mmm! ¡Ay, ding, ding, dong! Te los juro que estaba bien helada esa leche O sea, heladísima Pero, bueno, sigamos ¡Prepetición! ¡Y yo! ¡Vamos! Un Chicha ¡Gimerly! Dale, niña, dale, niña ¡Ay, Gimerly! ¡Ay, Dios! ¡No, no me quiero! Tengo 100 segundos para comerme una cucharada de café ¡Ajú! ¡Ajú! ¡Ay, Dios mío! Vale, para adentro, para adentro, para adentro ¡Vamos, vamos, vamos, lindura mayor! ¡Ay, no, 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 no! Ya pasó, ya pasó Ya pasó ¡Guácala tu lengua en estos momentos! ¡Encilla tu lengua! ¡No, no, no! Parece lengua así como de un malo de una película así, ¿no? Ok, pues ya nada más quedamos en super trucha Y yo así que vamos, vamos ¡Piedra, papel o tijera! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Vamos! ¡Piedra, papel o tijera! No entiendo por qué hacen eso y se le tomamos a todos les va a tocar ¡Ya! ¡Vamos, sí! ¡Pero a mí sabe el orden, el orden! Tengo 7 segundos para chuparme los dedos de pie ¡1, 2, 3, 4, 5, 6, 7! ¡Pero que la apesta en las patas! ¡Ay, tijera! ¡Te lo juro, te lo juro! ¡Le vuelen la queso! ¡Uy, tú también traes! ¡No, no le vuelen la queso, fue una cagada! ¡Ay! ¡No le creas, no le creas! ¡Dale, ponme rey! ¡Tengo 7 segundos para llenar mi cuerpo de mayonesa! ¡1, 2, 3, 4, 5, 6, 7! ¡En serio! ¡Chinga! ¡A ver, poquito más, poquito más! ¡Ey, pero ya son 7 segundos, güey! ¡A ver, poquito más, poquito más! ¡Hielo! ¡1, 2, 3, 4, 5, 6! ¡Va, va, 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 va! ¡Ya, pasaron! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ahí te va! ¿Alguien quiere un vasito con agua y con hielo? ¡Fantísimo! 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 Tengo 7 segundos para comer una cucharada de piñel. ¡1, 2, 3, 4! ¡Mira, toma! ¡Pállate, pállate, pállate! ¡Dale, se puede, se puede! ¡Vamos! ¡Qué caramba, qué rato! ¡Ay, ya! ¡Estoy aquí, Meli! ¡Vamos, Meli! ¡Tengo miedo, tengo mucho miedo! ¡Tengo miedo, señor! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Por qué se está alargando! No, manches, ya vi, ya vi, ya leí Léelo, léelo para que la gente sepa que es Tengo 100 segundos para publicar en cualquier red social Tengo diarrea, se me salió el caldito, lo confieso ¡No, no! Uno, dos Más lento, más lento Tres, cuatro, cinco Le vamos a dar chanza, le vamos a dar chanza Tengo, no Tendi El caldero Tengo diarrea, se me salió el caldito, lo confieso ¡Ay, no! Vamos a ver qué te comenta la gente No, son las cuatro de la mañana, no manches Aunque no lo crean, el Team Hooky Love tiene que grabar sus videos muy tarde Por una razón es que algún día las habrá Van a pensar que me hackean Tres comentarios Guácala, qué rico, qué tramas, Kim Algún reto Tengo 100 segundos para abrirme de pie Uno, dos, tres ¡No, no, 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 no! ¡Tres! ¡Ya, ya! ¡No, no, no, no! Bien, bien, bien Chico, mayonesa Ustedes ya lo quiero, mayonesa, güey ¡No, no, no! Pero por qué, güey ¡Ay, no! ¿Qué? No, no, pero por qué lo peor Pero no, 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 no Tengo siete segundos para meter la cabeza en su... ¡Adiós! 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 ¿Quién es ese Pokémon? ¡Una chingada! ¡Pues para tu papá! En serio, no quisiera ser novia de Supertrucha nunca Y menos en este momento Te va a tocar un buen baño de ponerse reto Tengo tanta suerte Después de eso te tienes que bañar en una tina de cloro ¿Cuántas horas? Una sauna, no sé Yo sigo De nuevo, chiquito, de nuevo Son muchos retos Ay, no, por favor, Dios mío, por favor, no Tengo miedo Tengo siete segundos para componer un poema Uno En una flor de un jazmín Yo estaba bicholo y tú estabas como lombriz ¡Sí! 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 ¿Rimo? ¿Puedo rimar? Rimo, rimo, rimo ¿Qué piensas con él? O sea, fue lo primero que se me ocurrió Tengo siete segundos para comerme una cucharada de comida de perro Presidente ¡Stefato, regreso, regreso! ¡Parece, regreso, regreso! ¡Mama! Te faltaron ¡ 일uel escala! S niña, se miran Se faltaron Te faltaron Se faltaron Pásate la Pásate la Es que ¡Tengo, serio! Tengo, 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 tengo Tengo, tengo, tengo Pásatela, pásatela mechón de pelo 1 3 4 4 quiero que le vean aquí a Kimberly vean esto en serio se corto mucho estas loca tu mujer eh me quedaba muy poco tiempo uy no 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 me tocan tengo 7 segundos para lavarme los dientes con lava traste 1 3 4 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 8 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 6 6 7 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 8 8 9 8 8 8 9 10 9 10 10 10 10 10 10 12 12 12 12 12 13 12 13 12 12 12 13 13 14 15 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 Y como último reto le va a tocar al Francisco Riquitín Vamos a ser el último, haber ¡No! ¿Qué es loco? Tengo 100 segundos para darme un besocito con nadie A mi no, a mi no, a mi no, a mi no me avienes Es que era la única, luego que te lo da Tini, luego que te lo da Tini ¡Y con cada boquilla de jabón! Esa fue un beso limpio ¡Wow! Se lavó los dientes con champú, mordió jabón Está limpio, está limpio Y bueno Tinkuki, pues este fue el reto de los 7 segundos La verdad, creo que nos accedimos con estos retos Fueron muy extremos, más de lo que pensábamos Cuando los escribimos, pues sí, sentimos que estaban sencillos Pero ya cuando los hicimos, en verdad, esto es una locura Hacerlos es muy diferente que escribirlos Recuerden comentar si les gusta que hagamos retos Es muy importante su opinión porque Nos importa mucho ¡Claro! Y bueno Tinkuki, pues esto es todo por hoy Esperamos que este video les haya gustado lo suficiente para darle like Recuerden seguirnos con las redes sociales que aparecen aquí También la red social de Huki va a aparecer aquí O de los links de todas las redes sociales que aparecen en la descripción de este video Y bueno Tinkuki, nosotros nos vemos hasta el siguiente video ¡Les mandamos un beso! ¡Bye! ¡Pum!